Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte cómodo colega que estás en tu casa. Hoy tenemos la mar de sorpresas en la categoría classic de cara a este Mr. Olimpia 2023. ¡Vamos a ello! Todos sabemos lo sacrificado que es el mundo del culturismo. Esos días que no te apetece entrenar, esos días donde no te entra la comida o al revés, tienes un hambre del carajo y todo para mostrar tu físico al 100%. Pero no solo vale con eso, ya que no es cuestión de lo que tú tengas ni el físico que hayas conseguido, sino cómo enseñas ese físico y para ello yo te puedo ayudar. Al igual, si eres entrenador y quieres ayudar a tus alumnos a posar mejor, pues que sepas que voy a dar un curso presencial en Madrid este día 29 en el gimnasio Antártida, donde podré enseñaros a posar con prácticas, con vídeos didácticos y con mucho más. Así que si estás realmente interesado en realizar el curso, solo tienes que escanear este código de aquí y reservar tu plaza. También, si quieres cualquier detalle, me puedes contactar a mi Instagram elnotamix o bien al correo electrónico elnotamix.com y yo te explicaré lo que necesites. A estas fechas tan cercanas del Mr. Olimpia, he visto cantidad de cosas que me han llamado mucho la atención y prefiero centrarme en esos detalles que no son tan relevantes por el momento. Uno de ellos ha sido Ramondino. Me ha sorprendido estas fotos en las que aparecía con estas siluetas sin mostrar nada. Todos sabemos que Ramondino en toda la temporada no se ha dejado ver, ha estado oculto. ¿Por qué quiere dar esa especie de sorpresa? Pues yo os digo y os adelanto, creo que sí va a dar esa sorpresa y os voy a explicar el por qué. Uno de los mayores hándicaps que ha tenido siempre Ramondino ha sido el saber enseñarse bien. Y es que en los campeonatos siempre ha pecado un poquito hacer un posing un poquito extraño, pero este año se ha preocupado especialmente de esa tarea. Incluso tuvo un encuentro con Cebam donde le ayudó con el tema del posing y también con el entrenamiento. Creo que este año, incluso viendo el tema de lo que son las fotografías y esa silueta, me da que va a tener muy buenas mejoras. Aunque todavía sigue teniendo algunas, vamos a decir, algunos antiguos vicios. Y cuando se tienen tantos vicios, cuando no se ha entrenado tanto el tema del posing, siempre en el escenario se vuelve a lo que uno sabe o se ha afianzado anteriormente. Ese es uno de los grandes problemas de Ramondino. Pero creo que este año, y según viendo esta silueta, cuidado, creo que sí va a sorprender. Va a sorprender que vamos a ver uno de los mejores Ramondinos de toda la puñetera historia. Eso que no os quepa duda. ¿Que pueda ganar a Chris Bamstead o no? No lo sé. Pero aquí vamos a ver otros detalles más. Pero si Ramondino lo va a petar, tenemos que analizar quién es el puto amo de la categoría de Classic. Nada más y nada menos que Chris Bamstead. Aquí hay una cosa que siempre le ha pasado a Chris Bamstead. Y es su brazo. Tiene un hándicap. Bueno, tiene varios hándicaps. Lo primero, para quien no lo sepa, él tiene una enfermedad autoinmune que le afecta a los riñones. Y ya sabemos lo que pasa con el uso de sustancias en el mundo del culturismo y los riñones. Por eso es un hándicap muy a tener en cuenta. Otro de los hándicaps que ha tenido Chris Bamstead es que se rompe con mucha facilidad. Vamos a decir, se rompe con mucha facilidad. Entendedme. Tiene muchas roturas musculares. Y eso es algo que al cabo del tiempo sí va haciendo mella. Encima no es alguien precisamente que tire con poco peso, cosa que también aumenta el riesgo. Y ahora vamos a fijarnos en otras cosas que yo también he tenido a lo largo del tiempo como cierta intriga por cómo se ha deteriorado los brazos de Zebam. Y si hay cierto misterio, aparte de la rotura, algunos dicen que aceite, otros abogamos más por la rotura, veo también cierta deformación en lo que es su bíceps. Y yo creo que si lo analizamos un poquito bien, incluso cronológicamente, podemos ver algunas cosas. Zebam no se ha caracterizado nunca por tener un gran bíceps, pero sí una buena separación en el brazo. ¿Cómo definiríamos su bíceps? Su bíceps es de origen muy corto y de inserción muy larga. Y para ponernos un poquito didácticos, tenemos que saber dónde se origina. Hay dos cabezas del bíceps. Tenemos una cabeza corta y una cabeza larga. A la cabeza corta se le llama bíceps braquial y a la cabeza larga se le llama bíceps radial, que es la parte más externa. ¿Y en dónde se origina cada uno? Pues bueno, la cabeza larga, que es la más externa, se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. La cabeza corta, por el contrario, se origina en la apófisis coracoides de la escápula. Y aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Y por favor, toda imagen de internet que la pilléis no significa que sea correcta, porque esta imagen no es correcta, debido a que sí es un flexor del brazo, pero no es el principal supinador del antebrazo. De hecho, el supinador largo, o el tan conocido braco radial, sí sería ese supinador del antebrazo. Y nota, ¿a qué viene que nos den la turra con esto de anatomía? Pues bien, algo muy sencillo, porque si nos fijamos en la foto de la derecha, que fue una de sus primeras competiciones, vemos su forma de brazos, que no es tampoco para tirar cohetes, pero que sí tenían sus cortes. Y observamos que en el bíceps izquierdo, si la inserción es un poquito más larga que en el bíceps derecho. También el bíceps brachial o la cabeza larga es característico de CEDVAM que sea más pequeña que la cabeza larga. Entonces digo aquí, joder, si a lo largo del tiempo ha cambiado su forma y en algunos Mister Olimpia hasta se le ha visto bien, pero aquí ha tenido una evolución. Voy a poner cuatro fotos diferentes de cuatro etapas de CEDVAM para entender un poco cómo está siendo su evolución en los brazos. Y veo, y yo creo que todos veis que sí ha habido grandes cambios, empezando por la de arriba del todo, que era la más pequeña y la más jovencita, y luego va cogiendo más tamaño y más forma. En el Mister Olimpia del 2021, que es la foto 3, o sea, de abajo a la izquierda, para mí es donde mejor se le han visto los brazos, pero en toda su carrera. Y creo que ahí incluso puede haber congestionado mucho los brazos antes de salir. Sí, como también puede haber usado algún agente inflamatorio, ya que las inserciones no están marcadas como en otras fotos, ¿no? Y ahora me diréis, no, tío, ¿por qué nos pegas la turra con los brazos de CEDVAM? ¿Qué importancia tienen? Pues sí, para mí sí tienen mucha importancia y os explicaré el por qué. Es que se está viendo cómo su físico está degenerando, y no precisamente a bien. Aparte de la cantidad de rotulas que ha tenido, vemos cómo sus músculos se están acortando, sobre todo en sus zonas débiles. Y esto es un preludio de las cosas que pueden pasar, o no. Ojalá que no le pase nada, desde luego. Pero es alguien que es proclive a que le pasen estas cosas. Entonces veo que puede haber una posibilidad de que se presente, pues no al cien por cien. Y ahí es cuando entra en juego Ramondino, que creo que puede tener una oportunidad, por supuesto, porque es al segundo mejor físico de clases que estoy viendo hoy por hoy. Ahora quiero que os imaginéis por un instante que CEDVAM viene con otro problema en algún músculo, y que no está al cien por cien. Y Ramondino ha mejorado mucho con el tema del posing y también su físico. ¿Quién creéis que puede ganar? A ver, yo os lo dejo que vosotros penséis y que me lo dejéis en los comentarios. Porque yo creo que puede tener posibilidades Ramondino. Sí, lo que pasa es que CEDVAM, pues es el puto amo de Classic. No vamos a decir que no, porque es que todo lo demás lo tiene muy, muy bien. Hay aspectos superiores que quedan por delante a Ramondino, incluso teniendo ciertos problemas con los músculos y con las roturas, que es de un mérito tremendo. Y ya sabes, colega, si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, dale un me gusta, suscríbete, esa campanita power, tío, y comparte el vídeo, tío, que así me animo mogollón a seguir haciendo vídeos. Venga, nos vemos en el siguiente. Un abrazo. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un adonis. Solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.